Y hablando del rol de los medios y cómo se trabaja en cada comunidad, que no es fácil, ¿no? No es nada fácil hacer periodismo, y menos en épocas de crisis. Vamos ahora a la localidad de Corzuela. Saludamos a nuestros amigos, precisamente del videocable de esa comunidad, la familia Slavik, Marcelo Slavik. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a toda la provincia. Un saludo a todo el Chaco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ustedes están ahí en Corzuela, pegaditos a Las Breñas, pegaditos a Campo Largo. ¿Cómo es la situación concretamente en esta comunidad que otrora fuera, bueno, la capital de grandes domadores de Jesús María, exitosos domadores, entre otras cuestiones, ¿no? Pero, ¿cómo están ustedes hoy con el coronavirus? Bueno, sí, la capital provincial de la tradición, Corzuela, en cuanto a los medios estamos trabajando un poco complicado por el aislamiento, se complica bastante conseguir la información, pero bueno, estamos acudiendo, estamos aprendiendo lo que es la tecnología, ¿no? Estamos tratando de hacer como ustedes, los grandes canales, ¿no? De sacar por ahí alguna nota por videollamada, alguna nota ya sea por Zoom, por Skype, telefónica, porque la verdad que el pueblo se encuentra en aislamiento y se cuesta un poco conseguir la información. Más allá de eso, trabajamos con mucha objetividad, tratamos de llevar siempre la información precisa a cada uno de los televidentes, ¿no? Y ese es el objetivo, justamente, ahora está comenzando la alerta sanitaria aquí en nuestra provincia del Chaco. ¿O lo están respetando ahí en esa localidad de Corzuela? Porque me dicen que por ahí la gente está un poco caprichosa con este tema. Y en realidad en Corzuela no se nota tanto que respeta, no respeta mucho en realidad. A la mañana se ve mucha gente, mucha gente circulando, donde, bueno, yo hago el trabajo de cámara, soy camarógrafo, salgo todos los días a la calle a filmar y, bueno, veo mucha gente. Por ejemplo, hoy, miércoles, estuve en la oficina de Sechef, hay mucha gente tratando de... Vamos a la alerta sanitaria y ya seguimos con vos, Marcelo, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Iniciamos la alerta sanitaria, o mejor dicho, el aviso de alerta sanitaria que comenzará dentro de 30 minutos. Así que si usted está concurriendo en alguna de las localidades o en alguno de los negocios, o está comprando la verdura o está comprando la carne, no se olvide que a la hora 21, 21 horas ya no se puede transitar más por las calles del Chaco. Volvemos a Corzuela. Bueno, le decía que la gente no respeta mucho hoy a la mañana, estaba tomando imágenes, estaba la oficina de Sechef, la subursal de Corzuela, por supuesto, llena, la gente tratando de pagar su factura. Así también, bueno, colas en los cajeros en el banco, la gente haciendo las compras. Por la mañana no se respeta mucho en Corzuela. A la tarde, y bueno, ahora que son 20, 30, como que empieza a tomar conciencia, ¿no? Marcelo, ¿cómo está la situación ahí en lo que hace al hospital, en lo que hace a los principales requerimientos de salud? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque por ahí es el reclamo de algunas localidades que no llegan los insumos, que no llega el alcohol, que no llegan los barbijos. Independientemente de lo que haga el gobierno, ¿cómo se está trabajando ahí en la dirección del hospital? Bueno, la dirección del hospital está a cargo de un licenciado en enfermería, que es el señor Carlos González. El hospital de Corzuela no cuenta con muchos médicos, la verdad que se complica bastante. Y bueno, lo que hablamos nosotros diariamente con él, con el director del hospital, es que sí, que la situación está normal, los insumos llegan a Corzuela, y de esa manera están trabajando, están trabajando bastante bien. Muy pocos médicos. Muy pocos médicos, sí, sí, sí. Y nadie se quiere quedar en Corzuela. Es mucha la demanda. ¿Cómo es la relación, Marcelo, porque ustedes están en comunicación con los intendentes seguramente de ahí de la redonda, cómo es la situación en Las Breñas, cómo es la situación en Campo Largo? ¿Pudiste notar mayor solidaridad de las localidades vecinas, de los intendentes, de los vecinos, de los comerciantes? ¿Con Corzuela? Sí, sí, sí. En general, por esta pandemia. La verdad que no, la verdad que no. No hemos tenido contacto con ningún intendente de la zona, ni tampoco el intendente de Corzuela, Rafael Carrara. Tampoco ha tenido alguna charla o un acercamiento con algún intendente de la zona. Así que, ¿por acá no? Claro, claro, claro. Bueno, Marcelo, te mandamos un abrazo muy especial. Sabemos del trabajo difícil que ustedes realizan ahí en esa localidad. Y por último, por supuesto, queremos presentar a unos compoblanos tuyos que la vienen justamente luchando hace tiempo en el camino de la música, pero que ahora, por esta pandemia, han preparado un video especial. Me imagino que ustedes habrán, por supuesto, también producido y colaborado. Te pedimos que presentes a estos amigos de la localidad de Corzuela. Sí, en realidad realizamos dos videos, dos videos. Los dos se van a pasar en el canal, ¿eh? En el canal de Corzuela, en el cable, uno con una cantidad de cantantes y otro con otra. No sé cuál tienen preparado por allí. Tenemos preparado uno y después va a salir el otro. Y el otro es, solo le pido adiós. Bueno, da la alegría a mi corazón, sí. Ese es el que vamos a escuchar. Bueno, cantan algunas voces de Corzuela, Anabel Anadón, Tatiana Guesi, Sebastián Simeonov, a ver, ¿quién más por allí? Bueno, son varios los cantantes. Lucas Rojas, también. Agradecemos a todos por formar parte. Lo convocamos nosotros para que pongan la voz a este tema. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Y un abrazo para todos los músicos. Los dos videos se van a emitir en el canal, también en la espera satelital. Y por supuesto, en el transcurso del noticiero. Estas son las voces de Corzuela, entonces los presentamos para toda la provincia. Y bueno, un saludo grande para ustedes ahí en el piso y a todo Canal 9. Gracias por esta comunicación. Gracias, Marcelo. Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Como se transforma el aire del hogar Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, estoy mejor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Y es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán las penas y el dolor Y ya verás Y ya verás La sombra que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y ya verás Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Y ya verás Y ya verás Y ya verás Como hace transformar el aire El lugar Y ya verás Y ya verás Es lo único que te envío en el sol Emocionante video de los amigos músicos de la localidad de Corzuela Gracias por este aporte, gracias querido Chaco, Chaco adentro Y también por supuesto un abrazo especial a la familia Slavik Y a todos los amigos del video que hable de esa queridísima comunidad de Corzuela Capital provincial de la tradición Que nos han representado tantos jinetes en Jesús María a nivel nacional e internacional Con esa queridísima fiesta de jineteada y folclorica Hemos estado varias veces, varias veces, largas, largas sobremesas hemos tenido ahí en Corzuela Me alegro Y el abrazo especial en internet es Carrara Buenas recuerdas Muy activo, muy pero muy activo Más activo que Giorgio Carrara que es corredor Mire si será activo el intendente Un abrazo especial Muy bien, excelente realmente esa colaboración Ese aporte a la esperanza que hacen Que hacen la gente de Corzuela Y nos encantaría tener de toda la provincia El Chaco, de Corrientes, también de los cantantes característicos Y destacados de cada uno de nuestros De cada punto del Chaco y de Corrientes Para poder emitirlos Todos con un mensaje de esperanza Absolutamente Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video